Los rumores y la información engañosa pueden propagarse rápidamente después de cualquier desastre. Luego de los huracanes, Helene, Tebe y Milton, hemos visto muchos rumores que pueden destruir gravemente los esfuerzos de respuesta a estas tormentas o impedir que las personas reciban esta ayuda con rapidez. Ayude a mantener su seguridad, la de su familia y la de su comunidad, siendo consciente de estos rumores y estafas y compartiendo información oficial. Usted puede obtener esta información oficial en fema.gov.es y busque respuesta a rumores de los huracanes.